Bueno, bienvenidos de nuevo a la jornada. Empezamos esta segunda parte habiendo tenido una primera parte realmente enriquecedora. Hemos tenido unas experiencias que nos han contado exalumnos que a mí me han dejado boquiabiertos. Cómo se expresaban y cómo nos contaban sus experiencias. Hemos tenido un poco de distintas especialidades y distintos caminos que han recorrido y todos ellos yo creo que han aportado. Por esa parte yo creo que la primera parte ya se ha aprovechado. La parte esa inicial de la jornada está muy bien. Quizá en este segundo tramo lo que vamos a hacer es conocer la otra cara de la mesa en la que se van a encontrar muchos de nuestros estudiantes dentro de poco buscando un empleo. Hemos tenido recomendaciones del lado de compañeros. Ahora lo que vamos a hacer es recibir la visión del otro lado de la mesa de quién nos está esperando en la empresa. Y para eso tenemos un conjunto también variado de empresas que nos van a mostrar el contenido de su empresa y qué van buscando a nivel de recursos humanos. Así que como vamos un poquito justo de tiempo vamos a empezar sin más. En primer lugar tenemos a David Olivares de Sopra Esteria. El director y la organización me han dicho que seamos un poco cuidadosos con los tiempos. Entonces yo les marcaré el orden de 10-15 minutos para cada una de las empresas. Y intentaremos dedicar unos minutos a las preguntas. ¿Vale? David, cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todos. Ante todo pues darle gracias a la Universidad Miguel Hernández por la invitación. Y bueno, estamos aquí fundamentalmente para presentaros nuestra compañía, presentaros Sopra Esteria y daros algunos consejos humildemente y en la medida que sea posible de cómo poder ayudaros a mejorar vuestra empleabilidad y qué es lo que busca Sopra Esteria. He traído un vídeo, no sé si podremos verlo. Es una pequeña presentación, un minuto y medio aproximadamente. Y luego pues nada, acompañaré la charla con un PowerPoint. Es la carpeta de VMH. El vídeo. El vídeo. Eso es. El vídeo. ¿Vale? ¡Gracias! 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 Estamos en 20 países alrededor de Europa, con un total de 29.000 compañeros, y en el resto del mundo somos 10.000 personas, principalmente en India y en el norte de África. La empresa, si quieres pasamos a la siguiente. Estos son los sectores principales a los que nos dedicamos. La idea de Soprasteria es acompañar a las principales empresas de todos los sectores, como podéis ver, en su transformación digital y en su desarrollo a nivel informático, digamos. Los principales sectores son energía, telco y transporte, servicios financieros, banques y seguros, sector público y defensa, luego industria y luego otros como por ejemplo el sector retail. Pasamos a la siguiente, si quieres. Entonces, como os comentaba, lo que intentamos es acompañar a las empresas en su transformación digital, mediante los servicios que habéis podido ver en el vídeo que ofrecemos, como consultoría, servicio de business intelligence, cloud, big data, seguridad y sobre todo desarrollo de software. Las cifras un poco, para que os hagáis una idea, pues la cifra de negocio a día de hoy actualizada es de 3.900 millones de euros, somos 39.000 colaboradores a nivel global y como os decía, estamos en más de 20 países. El ranking no está muy actualizado, actualmente estamos en el top 3 de Francia y en el top 5 de Europa de empresas consultoras tecnológicas. Y centrándonos a nivel nacional, en España, aquí somos 3.000 compañeros, 3.000 colaboradores, estos son los sites donde tenemos presencia, la central de Soprasteri España está en Madrid, tenemos presencia en Bilbao, en Victoria, en Sevilla, en Alicante, en Valencia, en Barcelona y en Madrid. En Valencia, en Barcelona y en Madrid, además de nuestro site como tal, enfocado a clientes de la zona, tenemos un centro de servicio en cada sitio. Estos centros de servicio lo que hacen es dar servicio a nuestra matriz en Francia, asumiendo proyectos de sus clientes. Desde aquí, por ejemplo, desde Valencia, desde el centro de servicios de Valencia, desarrollamos proyectos para empresas francesas. De ahí la importancia del conocimiento del francés como idioma vehicular para entrar en el centro de servicios. Otros proyectos que asumimos en el centro de servicios son proyectos de habla anglófona, por tanto, el segundo idioma más importante en la compañía es el inglés. Pero luego también tenemos los sites como tal, donde el idioma vehicular es el castellano, así que aquellas personas que estén interesadas en incorporarse en la compañía, pero no tengan un dominio, un conocimiento de inglés o de francés, pues que no se preocupen, que hay opciones y hay alternativas. Bueno, como es un poco la política de recursos humanos en Soprasteria, la media edad es de 34 años aproximadamente. Hay equipos de tres personas, equipos de más de 30, dependiendo del proyecto en el que esté cada uno, pero son equipos jóvenes, son equipos dinámicos y equipos que, bueno, pues tienen en su ADN, digamos, un espíritu de innovación y de transformación digital, de gusto por la transformación digital. Las jornadas de formación, la media jornada de formación anual que tenemos por empleado es de seis jornadas. En formación incluimos idiomas dentro de la compañía, como certificaciones, por ejemplo, certificaciones en Oracle, certificaciones en ITIL, en Scrum, pues bueno, las gestionamos desde la compañía para que la obtengan nuestros compañeros. La media rotación es del 13,5%, muy por debajo de la media del sector. Ahora os explicaré un poco qué es lo que hacemos para que la gente, pues bueno, no quiera dejar la compañía. Y luego el tema de los idiomas que os comentaba, pues el 84% de la plantilla es de habla anglófona y el 70%, perdón, el 84% son francófonos y el 70% anglófonos. Y abajo tenéis un poco el porcentaje de la plantilla, cómo la tenemos dividida. Un 68% se dedica a solution building, es lo que es desarrolladores y programadores. Un 14% se dedica a la parte de business analysis y business intelligence. Un 13% son jefes de proyecto y jefes de equipo y un 5% para arquitectura. Y este es un poco un ejemplo de los clientes con los que trabajamos. Trabajamos siempre en el core business de las empresas, ayudándoles en algo tan importante hoy en día, como es esa transformación digital y ese acercamiento al cliente, mediante la facilidad de uso de las aplicaciones y las tecnologías. Como os decía, pues tenemos banca y seguros, trabajando con las principales entidades. Luego en transportes y en utilities, pues empresas que podréis reconocer perfectamente. Industria, uno de nuestros principales clientes, tanto a nivel internacional como nacional, es Airbus, por ejemplo. Luego en Telco, pues trabajamos con los principales operadores. Y luego en el sector público, administraciones públicas, que para nosotros también es muy importante. Trabajamos tanto a nivel nacional, autonómico, local, pero también internacional. Sabéis que hay varios organismos internacionales, sobre todo aquí en la zona de Levante, en Alicante y en Valencia, con los que trabajamos también, tenemos equipos desarrollando con ellos. Y luego en la parte de retail, pues para nosotros también es muy importante en Levante, pues empresas como Mercadona o como Inditex. Luego, ¿cómo es un proceso de selección en Soprasteria para perfiles de la comunidad universitaria? Bueno, pues la fase de proceso de selección lo dividíamos en tres partes. Primero tenemos un primer filtro telefónico en el que alguna de mis compañeras o yo mismo nos ponemos en contacto con el candidato que se ha interesado por incorporarse a la compañía. Hacemos un primer filtro para conoceros un poco y ver si vuestras inquietudes y lo que estáis buscando de cara a incorporados al mercado laboral, pues puede verse compensado, digamos, o puede verse satisfecho dentro de la compañía. Si es así, si hay una homogeneidad en cuanto a vuestros intereses y vuestras inquietudes y lo que nosotros podemos ofreceros, pues ya pasamos a la fase de entrevistas personales. Consiste en una prueba técnica, una prueba algorítmica y una prueba de inglés o de francés, dependiendo el proyecto en el que uno vaya a incorporarse. Y luego una entrevista personal, una entrevista por competencias para ver si el candidato cumple con los requisitos que tenemos en la compañía comportamentales, no de experiencia, porque es para perfiles de recién titulados. Y lo que hay que tener, pues nada, como en todas, un currículo actualizado, el título, certificados en idiomas, por ejemplo, y sobre todo, pues una actitud positiva y ganas de aprender, digamos. ¿Qué opciones tenemos en Soprasteria para gente de la comunidad universitaria? Pues por un lado tenemos las prácticas, que pueden ser curriculares o extracurriculares. Más o menos la gente que se incorpora a hacer prácticas con nosotros, hace una jornada de lunes a viernes, cuatro o cinco horas por las mañanas, y por las tardes pueden aprovechar para terminar el trabajo fin de grado o ir a alguna clase que les quede. O en verano, nosotros tenemos jornada intensiva de siete horas, pues estar las siete horas con nosotros en esa jornada intensiva. Y luego tenemos las promociones junior o de jóvenes talentos, como nos gusta llamarlo aquí en Levante, que es para gente recién titulada, ¿vale? Es para egresados. Entonces, tras haber pasado esa entrevista, ese proceso de selección, digamos, incorporamos a la compañía más o menos en bloques de ocho o diez personas. Al inicio hacemos una formación de tres o cuatro semanas aproximadamente. Durante esta formación es importante que sepáis que la persona ya está contratada en Sopra, ya está percibiendo su nómina, ya es empleado a todos los efectos de la compañía, pero en vez de estar trabajando como tal, está las ocho horas que dura la jornada, recibiendo una formación por parte de uno de los expertos de la compañía. Las tres principales tecnologías en las que hacemos esta formación es javacoboli.net, pero bueno, estamos viendo la opción de hacer nuevas formaciones, pues en tecnologías a lo mejor un poco más punteras como en Angular o en nuevos métodos como en Quality Assurance o en Big Data, por ejemplo. Y luego una formación dentro de la jornada laboral en el idioma del proyecto. Una persona que se incorpore a la parte del centro de servicios que tenga que tener francés, pues va a ir recibiendo clases de francés o si es para inglés, pues clases de inglés. Cuando termina esta formación de cuatro semanas, el empleado continúa recibiendo clases de idiomas en la compañía. El contrato que hacemos inicial es un contrato 420 de dos años de duración y transcurridos esos dos años lo convertimos automáticamente en indefinido. Y al superar esos dos años, aparte del ofrecimiento de contrato indefinido, entregamos una prima de 1.000 euros como premio por haber superado esa fase de dos años con nosotros. Es una fase que aparte de las tres o cuatro semanas de formación, ya os digo, son cuatro semanas recibiendo una formación 100% durante toda la jornada laboral, posteriormente uno se incorpora al proyecto, está desarrollando con el resto del equipo, es un empleado a todos los efectos más de la compañía, pero sabemos que durante esos dos años hay un aprendizaje. No se le va a exigir lo mismo que a una persona que ya sea senior o ya esté consolidada. Entonces esos 1.000 euros digamos que es como una prima por haber superado ese periodo formativo de dos años. Y luego a nivel de beneficios sociales, pues tenemos todo lo que el resto de compañeros de la organización. 1.000 euros anuales en ticket-restaurante, un seguro de vida, descuentos en seguro médico, en bonos de transporte y en determinadas acciones formativas también. Y luego lo que implantamos es un plan de carrera para que una persona que se incorpore con nosotros como junior, digamos, tenga un desarrollo profesional a largo plazo. La idea de la compañía es que los managers del día de mañana sean los juniors que se han incorporado hoy. Y este es un poco el glosario de competencias comportamentales que buscamos que tengan las personas que trabajan con nosotros. Hay 8 focos y dentro de cada foco tenemos diferentes competencias comportamentales. No hay que cumplirlas todas, evidentemente, pero para que haya un desarrollo de carrera, pues según hacia dónde vaya evolucionando la carrera de cada uno, tenemos que tener cumplidas determinadas competencias. Pues por ejemplo, para una persona que se incorpora como junior, digamos, pues tendría que tener en esos 8 focos, pues todo as, digamos, tienes una persona que tenga adaptabilidad, espíritu de equipo, gestión del tiempo, espíritu de servicio al cliente, apertura a los demás, evaluación de competencias, y capacidad de realización y rigor y método. Conforme va evolucionando la carrera, una persona quiere optar en una posición de manager, pues tenemos esas competencias, pues a lo mejor en iniciativa de innovación, pues tiene que tener una B, pero en liderazgo y gestión tiene que tener una D. Eso lo vamos viendo conforme va evolucionando. Los valores del grupo son estos 5, prioridad al servicio al cliente, para nosotros es fundamental, calidad y excelencia profesional, buscamos gente que sea muy cuidadoso en su trabajo, le guste hacer un trabajo de calidad y un trabajo muy cuidado. Como habéis visto, las empresas para las que trabajamos son empresas muy importantes y para nosotros es fundamental que el trabajo sea un trabajo cuidado y de calidad. Luego, respecto a los demás, es fundamental, el trabajo en equipo es otro de los valores, que la gente sume, que la gente aporte, que la gente intente expresarse e intente manifestar sus inquietudes y quiera sumar, digamos. Voluntad de una acción positiva y eficaz y espíritu de grupo. Para nosotros es fundamental el espíritu de grupo, además la compañía hace muchos eventos para los empleados, para fomentar ese sentimiento de pertenencia a la compañía y ese sentimiento de trabajo en equipo. Y un poco el plan de carrera de Enso Plastilla Levante, voy a ser muy rápido. Al principio tenemos entrevistas con los jefes de proyecto, pasamos a una entrevista de evaluación y evolución de cara a ver cuál es el desarrollo profesional de cada persona. Luego los comités de recursos humanos o CRHs y la entrevista de retorno de ese CRH y luego la entrevista de seguimiento e integración. Todas estas entrevistas son para desarrollar una carrera profesional dentro de la compañía. Hacemos como cuatro al año y por medio de ellas lo que pretendemos es que la persona que tenga potencial y tenga inquietudes de crecimiento y desarrollo profesional pueda verlas cumplidas dentro de la compañía. Hay gente que se incorpora como programador, es lo que les gusta, no quieren asumir más retos o más responsabilidades, pues no hay ningún problema. Aquel que esté cómodo programando sin problemas, pero aquellos que sí que tengan unas inquietudes de desarrollo profesional, bien a nivel gestión para llegar a una jefatura de equipo de proyectos o bien a nivel técnico para una posición de arquitectura, pues bueno, en Sobra hacemos un seguimiento muy cuidado de esto. En definitiva lo que se intenta es tener una cercanía con las personas, centralizar la gestión, gestionar las carreras profesionales, identificar y desarrollar los potenciales de cada colaborador. Y este es un ejemplo de esa formación de cuatro semanas que os decía, una de las últimas que tuvimos en septiembre, una beca Java de seis semanas. Esta es en Valencia y como veis pues había nueve compañeros que estuvieron ahí, pues eso, esas seis semanas recibiendo esa formación y pasadas las seis semanas se incorporaron cada uno al proyecto al que fue asignado y ahí están. Están concretos para el centro de servicios, con lo cual llevan seis horas al día de formación en Java y dos horas al día en francés, ¿vale? Y nada más, vamos también, íbamos un poco ajustados con el tiempo. Muy bien, pues si alguien tiene una pregunta rápida. ¿Nos anima nadie? ¿Las titulaciones que estáis ingresando? Sí, fundamentalmente los perfiles que nosotros incorporamos son informáticos y telecos, pero cualquier ingeniería técnica de tipo industrial, electrónica o similar, que tengan un gusto, un interés o una motivación por el mundo del desarrollo, pueden participar perfectamente en los procesos de selección. En la parte de prácticas no, pero en la parte de recién titulados, pues sí, incorporamos muchos industriales, incluso matemáticos o químicos. De otra manera, sí que me gustaría que, como ha sido todo un poco rápido y atropellado, si alguien quiere ampliar información o tiene alguna duda que se le haya planteado, al final yo os puedo facilitar mi correo electrónico o me podéis localizar por LinkedIn y continuamos con la información. Muy bien, muchas gracias David. Vale, bueno, gracias por estar aquí presentes. Mi nombre es Patricia, soy responsable de recursos humanos de dos de las áreas que tenemos de producción en la planta de Gijona y vengo acompañada de Dani, que es ingeniero de una de las líneas de pañales. Yo no me quiero enrollar mucho, voy a hacer una breve presentación de quiénes somos, porque la parte del proceso de selección y de por qué elegir Procter, quiero que la explique Dani, porque al final Dani hace dos años estaba sentado ahí. Entonces yo creo que os puede servir de referente, más que yo os pueda contar aquí el rollito de lo maravillosos que somos. Entonces, bueno, al final, Procter somos una compañía multinacional líder que se dedica a crear productos de marca con el único fin de mejorar la vida de nuestros consumidores. Ese es nuestro único fin y preocupación. Lo que nos diferencia con la competencia es que, bueno, nos avalan más de 175 años de experiencia, hemos sido reconocidos como compañía más innovadora, hemos creado un concepto nuevo de comercialización y de cómo llevar el producto al mercado y porque somos una industria estándar como referente para el liderazgo. Para que podáis ver a voz de pronto un claro ejemplo de dónde estamos, nuestros productos se venden en más de 180 países, tenemos 100.000 empleados en todo el mundo, 65 marcas líderes en el mercado, más de 5 billones de consumidores, nuestras marcas son servidas a más de 5 billones de consumidores, y 70 lugares diferentes donde tenemos áreas de producción. Al final, Procter apuesta por marcas que son referente en cada uno de sus sectores. Entonces, tenemos marcas que venden más de 20 billones de dólares al año. Nuestra historia, rápidamente, al final, el señor Procter y el señor Gamble, por casualidades de la vida, eran cuñados, se hicieron cuñados, uno tenía comercio de velas y otro tenía comercio de jabón. El suegro tuvo la maravillosa idea de decirles, oye, ¿por qué no os asociáis? Y mira tú que les salió bien, desde 1837 se hicieron socios y hasta el día de hoy, toda la implantación multinacional que tenemos. La verdad que les fue bien. Al final, nosotros, nuestro negocio tiene tres patas fundamentales, que es, por un lado, nuestros consumidores, por otro lado, nuestra gente, la gente de P&G, y por otro lado, nuestras marcas. Nuestros valores son integridad, liderazgo, ownership, pasión por ganar y confianza. Al final, Procter, para lo que trabaja, es para crear un producto que sea diferente, que cambie la vida de los consumidores de ahora y de los consumidores futuros. El trabajo relacionado con sostenibilidad no es un programa que Procter trabaje aparte, sino que es una estrategia de negocio que va integrada en nuestro día a día y en nuestra cultura. ¿Por qué elegir Procter? Esta es la parte donde quiero que ahora Dani entre en el detalle. Pero, bueno, además de que es una compañía que es reconocida a nivel mundial por ser referente en liderazgo, por tener programas de diversity and inclusion muy conocidos, por un montón de cosas, ¿vale? Es porque, al final, para Procter, antes que el empleado está la persona, ¿vale? Lo importante para nosotros es que, desde el minuto uno, la persona que entra en Procter tiene un plan de desarrollo con el fin de convertirlo en el líder número uno el día de mañana, ¿vale? Si hoy creamos habilidades, el día de mañana las tendremos en la compañía. Si no invertimos en ello hoy, pues el día de mañana estaremos un poquito fastidiados, ¿vale? Entonces, aquí ya dejo a Dani y que él, más allá de basarse en la presentación, ¿vale? Y en los datos, yo creo que es súper interesante que os cuente su experiencia desde dentro, cómo fue su proceso y cómo ha sido su desarrollo hasta el día de hoy. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Dani, como ha comentado Patricia. Simplemente me gustaría centrarme en cuatro focos, ¿vale? Patricia ha comentado mucho la parte teórica y yo prefiero centrarme en la parte práctica porque, como bien os ha comentado, hace apenas dos años que he estado sentado ahí donde estáis vosotros. Entonces, prefiero contaros primero a qué me dedico hoy, dos, dónde vengo, cuál es mi background. Y os comento, es cierto que no estoy aquí, pero estoy en la Universidad Politécnica de Valencia. Y, al fin y al cabo, más o menos es lo mismo. En tercer lugar, me gustaría comentar, ¿vale? El proceso de selección que imagino que os interesa, a los que ya conocíais o acabéis de conocer Procter & Gamble. Y lo cuarto es qué buscamos, qué perfil estamos buscando, ¿vale? Actualmente, como me hubiera comentado Patricia, yo me dedico a... Soy ingeniero en una línea de producción. Mi posto se llama Light Leader. Soy manager en la compañía, ¿vale? Patricia no ha comentado, tenemos el centro... Tenemos aquí en Gijona, estamos, ¿vale? Y tenemos tres centros. Baby Care, Cent Care y el centro de distribución. Como bien comentan, en Cent Care producimos todo lo que tiene que ver con Osonia y Evers. En Baby Care la marca Dodot, que en el extranjero es Pampers. Aquí producimos Dodot para España y Portugal. Y en el centro de distribución, en el almacenaje, la distribución de todos nuestros productos. ¿De acuerdo? Yo trabajo para el departamento de Baby Care, donde hay cinco líneas de producción, y yo soy el responsable de las tallas 2 y 3 para España y Portugal. No significa que todas las tallas, todas las bolsas, si hagáis de marca Dodot 2 y 3, yo soy el responsable de ellos. ¿He hecho yo los pañales? No. Yo me encargo de liderar un grupo de gente más o menos de unas 20... Ah, disculpa. De unas 20, 25 personas aproximadamente, me encargo de generar capacidades, me encargo de apoyarme en sistemas, de organizar producción, de mejorar procesos y optimizar, por supuesto, de ahorrar en costes. Al fin y al cabo, de generar un valor para la compañía, generando las capacidades que comentaba Patricia con este equipo, para que ellos sean independientes, ya que la planta trabaja 24 horas, 7 días a la semana. Y yo ahora no estoy allí, ya que yo tengo que seguir funcionando igual. ¿Vale? Bueno, más o menos ya sabéis a qué me dedico. ¿Qué hice yo? Yo estudié grado en Ingeniería Espacial. Como ves, no tiene nada que ver el tema de aviones con pañales. De hecho, nunca me planteé dedicarme a hacer aviones, pero me atrajo este mundo más el liderazgo de personas que el mero ingeniero de máquinas. Aquí es muy importante ser ingeniero de personas. ¿Vale? Simplemente tenerlo en cuenta. ¿Cómo conocí yo Procter & Gamble? Sinceramente, yo desconocía la existencia de la compañía. Yo simplemente puse un día en Internet cuáles son las mejores empresas para hacer prácticas. Y ahí, en uno de estos tops, junto con un montón de consultoras y demás, me apareció Procter & Gamble. Dije, voy a ver qué es esto. Me atrajo bastante el programa y además yo por aquel momento estaba en el extranjero y me sedujo mucho. Mandé el currículum y demás y luego prefiero comentaros en la parte del proceso de selección cómo ocurrió mi proceso de selección. ¿Vale? Cierto es, seguramente, muchos de los que estáis aquí estáis en el último curso de grado, máster y demás. Así que es cierto que ahora llega un poco un abismo, ¿no? Después del primero nos llegamos a llevar por la rueda, viene el segundo, después tercero, y a partir del cuarto, hostia, ¿qué hago? Me meto un máster, me meto en el mercado laboral, hago otra carrera. Yo me encontré con esa tesitura que es la misma que tenéis vosotros. No tengo ninguna duda. ¿Vale? Entonces, yo sí que es cierto que me adelanté mucho y a partir de octubre empecé a buscar este tipo de empresas. Mandé mi candidatura a Procter & Gamble y empecé a pasar el proceso de selección. ¿En qué consiste el proceso de selección? Primero, mandar vuestra candidatura, por supuesto, un currículum y una carta de motivación. Esto como consejo personal y en el momento que tengáis cualquier duda me cortáis, me levantáis la mano, al final o ahora. Simplemente, vuestro currículum, no dudo de vuestra capacidad ni de vuestra experiencia, pero pensad en alguien de recursos humanos. Se está leyendo 200 currículums al día. Que sea directo. Que no ocupe más de una cara. ¿Vale? Porque todos los que estamos aquí, si estamos aquí es porque experiencia tenemos nula o escasa. Así que, claro y directo. Que no ocupe tres caras. No por rellenar más va a aportar más valor. ¿Vale? Después una carta de motivación. Explicar qué ahora son vuestros intereses, qué queréis y sed claros y directos. Siempre y cuando ligándolo al PVP de la compañía, que es lo que ha comentado Patricia que luego volverá a él. Y después, nada, tener claro cuál es el proceso de selección. En Procter & Gamble si pasáis la primera fase que hay que hacer un poco una criba, el primer filtro, tendréis unos exámenes online. Si los pasáis, perfecto, sois muy buenos, pero después os retamos a otro examen presencial. Porque quien me dice a mí que no lo he hecho de tu derecha. ¿No? Entonces, te invitan a nuestra sede para pasar un examen que al fin y al cabo, ¿cuál es la dificultad? Para mí el principal enemigo es el tiempo. Es un examen tipo test con razonamiento lógico, espacial y exacto. El principal enemigo para mí es el tiempo. Sí. ¿Vale? La barrera de la capacidad aquí, por supuesto, no dudo en nuestra capacidad, fórmulas y para hacer sumas, restas y demás. ¿Vale? Después, lo principal que buscamos, y ahora entenderéis por qué, nos enfrentamos a tres entrevistas. Sí que es cierto que entra parte de inglés, pero principalmente queremos conocer a la persona. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que Procter & Gamble busca no es un ingeniero espacial, ni es un ingeniero mecánico, ni un eléctrico, ni alguien de ADE. Lo que busca es una persona. ¿Vale? Busca una forma de ser. Al fin y al cabo, siempre dicen que a las personas se nos califica por conocimientos, experiencia y actitud. En Procter & Gamble, por supuesto que tenemos una base de conocimiento, pero que tenemos esa actitud. ¿Vale? Esa actitud y lo que esperamos a los demás. Por eso nos vamos a la posición. De hecho, en Procter & Gamble tenemos la policía de cada tres, cinco años máximo, cambiamos de assignment. Os puedo poner un montón de ejemplos en la compañía. Juan Pablo Garrido, por ejemplo. Empezó siendo Light Leader, que es mi posición, después pasó a Project Manager, después, no tiene nada que ver. Disculpad que me estoy quedando seco la boca. ¿Cómo? Y después fue jefe de Patricia. ¿De mí? De recursos humanos. Jefe de recursos humanos. De interior de línea. Y seguidamente, ahora es jefe del departamento de Fenker. Con eso lo que digo es, exacto, Fenker, compresas. Con eso lo que digo es, no buscamos una posición, buscamos una actitud, una forma de ser, que tenga esa polivalencia de, a lo largo de dos años, superar una curva de aprendizaje, adaptarse a un puesto, y después, durante uno o dos años más, que explote esa posición. Y para que no te estanques en ella, ni entrese en declive, que te cambian. Siempre poniéndote en nuevos retos. Entonces, desde mi punto de vista, es bastante atractivo. Si os preguntáis qué tipo de actitud es la que buscamos, bueno, el PwP de la compañía ya lo hemos estado comentando. Pasión por ganar. Siempre hay que mejorar. Siempre. Integridad. Siempre hay que hacer lo correcto. Buscamos siempre esa forma de ser. Tercero, el liderazgo. Ya lo he dicho, yo soy líder de personas, pero todos a su nivel tienen que tener ese liderazgo y esa capacidad de toma de decisiones. Cuarto, confianza. Tenemos que tener confianza no solo en nosotros mismos, sino en nuestros compañeros de trabajo. Y generar ese liderazgo y ownership, que es el quinto valor de la compañía, para que todos crezcamos. No sé si más o menos os he ayudado desde mi punto de vista, desde la parte más práctica. Y cualquier duda que tengáis, yo qué sé, ¿por qué no decidiste hacer máster? ¿Por qué el proceso de selección en este punto? ¿Qué te parece más complejo? ¿Cómo fue la transición del mercado del mundo académico al mundo laboral? Preguntándonos sin ningún problema. Que estoy aquí para los de mi parte personal y de la parte de Procter & Gamble. Yo tengo una pregunta, a ver si como la empresa de tus compañeros, tenéis un proceso de formación que te ha dicho que sí que tenéis una... ¿Pero qué nivel? ¿Hay a faltar el nivel a nivel? Nadie te va a venir y te va a preguntar, mínimo entrégame un de Cambridge, un B2. A ver, yo por mi puesto de trabajo sí que es cierto que no estoy constantemente, pero tengo que viajar mucho a otras plantas de Europa. Por ejemplo, Uskirchen que está en Alemania o a Targubeck que está en Bolonia. Entonces, tienes que tener un nivel de inglés suficiente que te permita lidiar con problemas del día a día o participar en algún acuerdo. Yo te diría que, más o menos, un B2 tirando más bien a C1 sería necesario. Pero nadie te va a pedir el título, que si lo tienes, perfecto. Lo que te van a hacer es una pequeña prueba para que te permita gestionar el día a día. No sé si te he contestado lo de la formación, disculpa, eso se me ha olvidado. Desde que estoy en Procter & Gamble he hecho un montón de cursos, de conversaciones, de hablar en público, pero nunca hablar en público en conferencias, siempre one to one. ¿Vale? Entonces, la primera vez que estoy dando así una charla de gestión, de liderazgo, de emprendimiento, de todo. La verdad es que, constantemente, cada dos meses más o menos, formamos cursos, ya sea en la propia planta o fuera, con empresas externas para formar. Desde ese punto de vista, no tengo ninguna queja. De todas formas, el modelo de desarrollo y aprendizaje que tenemos en Procter, ¿vale? Al final es un modelo que llamamos 70-20-10, que al final, el 10 es la parte que acaba de mencionar Dani, que es las formaciones puras y duras, ¿vale? El 70 está basado en la experiencia y el 20 en la relación, o sea, el aprendizaje a través de otros, ¿vale? Entonces, ese modelo lo llevamos, lo llevamos a cabo y es muy efectivo. La curva de aprendizaje es muy, muy empinada y más cuando eres tan joven que sabes del mercado, bueno, de siendo estudiante, te metes en el mercado laboral y te dicen, tú, que tienes 20 y pocos años o 20 y muchos, no importa, te doy este grupo de 25 personas para ti. Hay gente de 30, de 40, de 50, cada uno de sus padres y de su madre, es un reto, ¿eh? Muy bonito, pero muy duro. Yo quería preguntar, claro que todos los deteneros tienen que tener una capacidad de liderazgo a las personas, pero aparte de eso, si los detenieron a la de la faccial, todos los conocimientos que tienen que ir a la carrera. ¿En qué porcentaje los aplico? No te engañe, en el mismo que los aplicarás tú seguramente. ¿Dónde han quedado? al fin y al cabo para mí hay dos tipos de carreras. Porque no es cualquier carrera, en fin, totalmente de acuerdo. Pero tu capacidad y la mía no van a ser muy distintas. Para mí hay dos tipos de carreras, la generalista y la específica. Por supuesto, un médico no puede pretender quizás dedicarse a este tipo de cosas, o sí, o yo no puedo ser médico, ¿vale? Tiene muy claro desde el día que entran a estudiar a qué se van a dedicar el día de mañana. Yo considero que un ingeniero no, tiene que ser polivalente, tiene que conocer de empresa, por eso tanto se buscan los ingenieros con un MBA, no sé, vas a analizar momentos de inercia y demás el día de mañana. Depende de lo que te dediques, pues estás en edificios y demás, y que es posible que hagas cálculo estructural. Pero, yo en mi día a día, ¿qué porcentaje utilizo de mi carrera? Para mí me he quedado con lo que me ha ayudado a sacarme la carrera, es decir, la constancia, el sacrificio, el sacar los problemas adelante. Y el resto lo aprendo ongoing, ¿vale? Con la experiencia. No sé si... Claro, lo que me parece que yo creo que todos los conocimientos que han adquirido a lo mejor ahora no no le están sacando partido a lo mejor a esos conocimientos que importaron tanto aquí. Exacto. Pero la pregunta... Una decisión también personal, me refiero, al final, tú, cuando acaban los estudios, puedes decir cuál quieres que sea tu carrera, tu desarrollo profesional, si quieres algo específico, que esté ligadísimo a los estudios, si quieres estar más generalista, que te pueda a lo mejor desarrollar en otros muchos ámbitos donde lo que tú has adquirido queda una base, pero no es lo fundamental para tener éxito. Al fin y al cabo, tú comentas que no saco el potencial de esa capacidad. La pregunta es si yo quiero sacarlo. Claro. A mí, por ejemplo, yo veía que era una carrera demasiado específica y yo no quería estar todo el día pues diseñando alas o calculando... No. Yo prefería ser más lo que he comentado, un ingeniero de personas con una parte técnica más que simplemente técnico. Tome esa decisión. Si tú tienes realmente vocación por ingeniería mecánica, por ejemplo, pues a lo mejor te interesa el departamento de ingeniería de Procter & Gamble, que continuamente estamos renovando máquinas. Hay hueco para todos en una empresa tan grande. ¿Algo más? Perfecto. Bueno, pues en primer lugar dar las gracias al Observatorio una vez más por invitarnos. La semana pasada pude estar en las jornadas de Empleo Weekend y esta semana pues vengo acompañada con mi compañero Fernando. Yo soy Raquel Amorós, responsable de selección de Rocas & Design. Yo quiero luego darle el currículum a Patricia porque la verdad que me encanta todo lo que hacen en... Lo digo de coña, estoy muy contenta donde estoy, ya voy a explicar, ¿vale? Qué es lo que hacemos nosotros, pero bueno, pues nosotros es que realmente somos una empresa que hace 15 años se constituyó y hacían rocas artificiales para piscinas, de ahí el nombre de Rocas Design. Pero hace seis años atrás como realmente pues y con la crisis y demás no había trabajo de eso, nos reinventamos, nos reinventamos y ahora estamos en un punto pues que como yo digo estamos jugando en primera división pero todavía estamos poniéndonos un calcetín de cada forma porque hemos pasado de hace un año a año y medio aquí a aumentar la plantilla lo que es a duplicarla y es que vamos de camino de triplicarla. Actualmente somos más de 200 personas en la oficina que estamos cerca de Orihuela en el polígono Puente Alto de Orihuela y bueno no os he dicho todavía a lo que nos dedicamos ¿verdad? No, bueno por eso ha venido Fernando ahora os lo explicará el todo muy bien. Deciros que somos líderes en tematización y ahora os va a explicar el todo. Somos una empresa yo quiero dar la vuelta y ya que me he levantado para hablar pues solo hablo ahora y luego ya me interesa mucho que conozcáis qué es lo que hacemos porque a mí me cuesta un montón explicar esto todos los días en las entrevistas o sea cuando llamo por teléfono y digo nos dedicamos a la tematización no sé explicarlo pero es que es muy complicado porque esto de tematizar es hacer muchas cosas y no trabajamos una línea de producción ni un producto ni dos productos no hacemos proyectos y cada proyecto es de una forma por eso yo quería hoy eso no venir sola y venir con alguien como es el responsable del departamento de ingeniería Fernando que bueno os lo va a explicar ¿qué estamos buscando? buscamos personas que tengan interés por trabajar y que les guste lo que nosotros hacemos que tengan ilusión yo quiero a alguien que cuando vean una entrevista se le iluminen los ojos porque le gusta lo que va a hacer ¿vale? que le guste el trabajo que va a hacer eso es lo que yo estoy buscando somos una empresa internacional a día de hoy nuestros clientes el 98% son clientes internacionales de hecho todos los proyectos que estamos haciendo ahora no hay ninguno en España entonces busco gente que hable idioma sobre todo inglés y a un nivel dependiendo de los puestos pero para ingeniería ya lo digo para ingeniería tiene que ser nivel C1 B2 B2 C1 si quieres desarrollar una carrera profesional oportunidades vas a tener nosotros ofrecemos estabilidad laboral oportunidad de crecimiento ¿por qué? porque estamos ahora mismo emergiendo estamos ahora mismo formando los departamentos estamos formando lo que sería cada uno de los de los peldaños que se están haciendo ¿no? de esta empresa entonces la oportunidad la vas a tener pero si hablas inglés vas a poder desarrollar a Project Manager no quedarte en el puesto de diseñador mecánico ¿vale? ¿qué más? buscamos podemos ofrecer buen ambiente laboral somos pues eso gente que yo llevo ocho meses realmente entonces somos gente que llevamos poco tiempo la mayoría de nosotros y hay muy buen ambiente de trabajo y ¿qué más deciros en cuanto a a proceso de selección o a las personas que buscamos? realmente a mí yo os voy a decir una cosa simplemente estáis finalizando muchos de vosotros la carrera ¿no? yo os diría iros al extranjero iros a formaros o a trabajar de camarero o lo que podáis y hoy en día hay muchas becas la verdad que hay más becas que cuando yo estudien y podéis hacer una beca si no podéis hacer una beca y tenéis que trabajar iros a trabajar aprender idiomas esto os va a dar las habilidades y las competencias que hoy en día buscamos todos adaptabilidad gente que sepa desenvolverse en un sitio y en otro gente que sea pluridisciplinar ¿vale? que ahora estás aquí pero mañana te voy a cambiar como estaban comentando antes ellos ¿vale? buscamos eso la actitud entonces todas estas habilidades la verdad que para mí es una de las formas que os diría que os pueden ayudar el iros fuera a tener una experiencia en el extranjero el país donde queráis aprendéis idiomas luego venís y este es el perfil que estamos buscando hoy en día las empresas ¿vale? y bueno voy a dejar a Fernando que me interesa mucho que conozcáis qué es lo que hacemos que él lo va a explicar mucho mejor que yo ¿no? ¿de lo que queréis lo evaluáis como haces en una entrevista o veis en una entrevista o veis yo las entrevistas hago un phone screen primero llamo por teléfono y dependiendo del puesto siempre va a haber una entrevista telefónica ¿vale? previamente para ver si te ajustas al perfil que estamos buscando qué motivación tienes por el puesto si requieres inglés haremos también un filtro telefónico y haremos una prueba en inglés o en el idioma que sea si es inglés alemán francés ¿vale? y después pasaremos a una entrevista personal de momento esto es el una o dos dependiendo del puesto este sería el proceso de selección ahora mismo en Rock as Design ¿el tema del inglés? no ¿el tema de los idiomas? para nada para nada de hecho yo estoy donde estoy porque yo hablo inglés a nivel bastante alto he vivido fuera en el extranjero y estoy hoy en día en la posición que estoy porque tengo que hablar en inglés yo no tengo ningún certificado si te vale y nunca me lo han pedido la verdad tengo mucha formación he vivido fuera muchos años he trabajado de lo mío también en el extranjero pero yo no tengo un certificado de Cambridge o Harvard o un TOEFL no tengo nada ¿vale? bueno buenos días a todos me llamo Fernando Cano y soy jefe de producción de Rock as and Design yo he venido solo para explicar qué es lo que hacemos nosotros quizás no hable también como nuestro compañero Procter & Gamble pero vamos yo he venido única y exclusivamente a explicaros qué es lo que hacemos nosotros como ha aumentado mi compañera Raquel nosotros nos dedicamos a la tematización y lo primero que pensaré ¿qué es la tematización? lo que siempre definimos como tematización es que parezca pero que no sea simplemente nosotros queremos recrear una historia que quiere hacer un parque temático o cualquier cliente que venga a nosotros quiere recrear una historia entonces nosotros se la tenemos que hacer realidad entonces bueno voy a empezar paso a paso por cómo llegan los proyectos hasta nosotros qué es lo que hacemos para vendérselos y una vez vendidos cómo los fabricamos bueno empezando por el departamento de ventas son los que se ponen en contacto con los clientes entonces bueno tenemos el departamento de ventas y tenemos un departamento técnico con ellos que son los que una vez que se ha vendido la historia tenemos que hacer un presupuesto no es un presupuesto cerrado sino que es un presupuesto donde va indicado qué mide cada cosa cuánto vale qué es lo que lleva incluido qué es lo que no todo eso en observaciones por ejemplo esto es un ejemplo real para un proyecto que hicimos en Francia de una medición una medición aparece en distintos colores los distintos materiales que se emplean en fin si son tematizaciones de puertas si son tematizaciones hechas in situ etcétera luego bueno pues el resto de la base de cualquier empresa como son el departamento de administración el departamento financiero recursos humanos que en este caso tenemos aquí a Raquel y luego pasamos al departamento de diseño departamento de diseño nosotros tenemos diferenciado en dos zonas uno que es el departamento más artístico que son los que realmente proceden a diseñar cuál es la historia que le queremos vender a nuestros clientes a nosotros el cliente nos dice quiero recrear una batalla medieval y tenemos que definirle quiénes son los participantes de esa batalla entonces el proceso es el siguiente primero se le hace un boceto el desarrollo conceptual esto normalmente se hace a mano alzada se le da sin color se le dice mira esto es lo que nosotros hemos pensado de lo que tú nos has comentado que quieres hacer una vez que nos aprobamos ese boceto pasamos a hacerle un diseño esquemático pues se le mete color se le mete ya un poco más de situación un poco más realista una vez aprobado este se hace el detail design se le da medida a cada uno de los elementos que quieren hacer para que vean exactamente qué es lo que qué es lo que van a tener en su parque y se le hace un master plan qué es lo que van a tener en su parque realmente por otro lado en el departamento de diseño también tenemos el diseño 3D cada uno de los elementos ellos se dedican a hacer sobre todo los muñecos por así decirlo los caracteres que encontráis en cada parque por ejemplo bueno hacen los renders como podréis ver viven una piña debajo del mar a la izquierda abajo los que hayáis visto cómo entrenar a tu dragón pues bueno también reconoceréis algunos de los muñecos los otros no son tan conocidos a lo mejor en Francia si son más conocidos por ejemplo los que hayáis visto cómo entrenar a tu dragón tenemos al detentado bueno ellos también se encargan en el departamento de diseño en una vez que renderizan las piezas la despedazan porque por ejemplo este dragón tiene 10 metros de largo aunque no lo parezca va en un hotel a 20 metros de altura entonces hay que despedazarlo hay que sacarlo por las máquinas de corte que ahora veréis cuáles son las que tenemos una vez que terminamos con el proyecto de diseño ya se ha presupuestado nos lo han firmado pasa al departamento de producción departamento de producción que es lo que realmente os interesa a vosotros yo soy director de ingeniería tengo ahora mismo 20 ingenieros a mi cargo y os voy a explicar que es lo que hacemos aparte de muñecos que está muy bonito hacer muñecos para los parques también hay muchos elementos que tienen que ser estructurales por el tamaño por la forma o por lo que sea en el departamento de ingeniería es donde se diseña es donde nos preguntaba en este caso el asistente le preguntaba a Dani cómo podía aplicar todo eso que ha estado tantos años intentando estudiar y aprender pues nosotros aquí sí que lo aplicamos hacemos un diseño estructural hacemos cálculos hacemos planos hacemos todo lo que se define dentro de la ingeniería como su propio nombre dice por ejemplo hacemos un diseño con unos requisitos que nos manda el cliente pues por ejemplo un meteorito de Zombieland que va a ir en una torre a 60 metros de altura y tiene que resistir esto va en Dubái o un árbol que va en Qatar que mide bueno pesa la estructura solo 30.000 kilos bueno pues esto lo hacemos en el departamento de ingeniería sacamos planos hacemos despieces todo esto para fabricarlo nosotros esto es lo que tú preguntabas cómo puedo aplicar todos los conocimientos que tengo hablaba de momentos de inercia hablamos de cálculos todo ese tipo de cálculos lo hacemos nosotros se le manda al cliente y todo nos lo tiene que validar nosotros cuando terminamos de hacer un diseño pasa a la fábrica en fábrica tenemos muchísimos procesos entre los cuales bueno podemos ir viendo corte por control numérico hacemos tenemos fresadoras tenemos 6 fresadoras tenemos tornos 3D tenemos máquinas de 5 ejes tenemos escultores que está también en la parte artística donde van uniendo todas las piezas que hemos comentado que despiezan los diseñadores 3D hacemos muchas cosas en poliéster como por ejemplo podéis ver bueno pues ahí el marciano de Toy Story el dragón de cómo entrenar a tu dragón usamos también resinas para recubrir el corcho para darle dureza podéis reconocer a Luke y Luke o muñecos de Angry Birds también hay proyectos en los que usamos mortero a aplicar in situ nos dicen que tienen una fachada y quieren quieren hacer otra cosa con ella quieren darle un lavado de cara pues bueno se hace mortero y se talla in situ tenemos mucho tema de pintura aquí interviene en la tematización que comentábamos que parezca pero que no sea por ejemplo el águila poderosa de Angry Birds que tenéis a la derecha tiene que parecer madera pero realmente es corcho todo eso se da con pintura hacemos montaje de acero esto sí que es más relacionado con la ingeniería hacemos muchos mobiliarios en madera hacemos animatronics para los ingenieros en electrónica tenemos un departamento de IMAGD tenemos impresión digital tenemos aquí como podéis ver el departamento de investigación y desarrollo hacemos innovación por ejemplo un dragón que escupa fuego en el parque de cómo entrenar a tu dragón en el muñeco de un juego a la derecha tenéis un juego el típico juego te sale la mosca le doy con el mazo bueno eso lo vamos a a instalar próximamente en un en una estación de trenes en bélgica bueno y para finalizar yo os quería comentar que es lo que hacemos nosotros nosotros lo hacemos todo y lo hacemos todo en Orihuela todo desde el diseño la validación con el cliente la fabricación la pintura todo y se monta en Orihuela lo hacemos todo una vez montado en Orihuela se manda una foto de validación al cliente y una vez que nos lo valida pues aparece el departamento de construcción que son jefes de obra encargados jefes de grupo todo esto también son ingenieros que mandamos al extranjero que son los que tienen que lidiar con el cliente que son los que tienen que hacer instalaciones son los que tienen que tener un poco más de experiencia o mejor en construcción y aparte tenemos un departamento una oficina técnica que trabajan para los jefes de obra que son los que rehacen los planos porque muchas veces nos mandan planos los clientes pues bueno no están los planos no están fabricando in situ lo mismo que había en planos pues bueno rehacemos los planos con las medidas que nos mandan de obra y demás y esta es el organigrama un poco a grandes rasgos de nuestra empresa ingeniero pues como habéis visto en el departamento de ventas para el departamento técnico hacen falta para hacer las mediciones para llevar el control de los proyectos en ingeniería bueno en ingeniería ahora mismo somos más de 20 personas hace falta si hemos creado un escalafón porque bueno a lo mejor esto sí que parece que es muy fácil bueno yo he hecho diseño ¿puedo entrar allí? no no es tan fácil como he hecho diseño y puedo diseñar tenemos un proceso de fabricación que es un poco especial entonces hay que crear un escalafón hay que entrar por abajo tienes que aprender qué es lo que hacemos qué materiales usamos cómo lo hacemos qué tiempo le damos a cada cosa entonces eso es una escalera que estamos creando donde tenemos project manager un diseñador junior un diseñador senior auxiliares tenemos becarios tenemos delineantes tenemos un montón de puestos y luego en el departamento de construcción el departamento de construcción como ya he comentado tenemos jefe de obra tenemos encargados tenemos jefe de grupo que todos ellos son ingenieros así que con esto acabo mi presentación no sé si alguien tiene alguna pregunta ¿qué consejo le darías a alguien que está acabando la titulación y el proceso quisiera acabar en vuestra el tema de formación lateral yo como ha comentado Raquel a nosotros nos interesa bastante por el tema del tipo de cliente que tenemos la formación en idioma ahora mismo nosotros todos los clientes que tenemos son de habla no española no tenemos nada en España en en por aventura hemos creado tenemos algún elemento ahí montado a través de empresas extranjeras yo lo que os recomendaría es una estancia en extranjero sin duda lo más importante para mí como consejero el consejo que te doy a ti yo he estado trabajando fuera casi dos años y quizás sea eso lo que me permitió entrar a formar parte de Roca y entrar a liderar el departamento de ingeniería nada más vale gracias una cosa sí porque yo conozco a Juan Antonio y también yo sé que se refiere un poco que es algo que no hemos hablado Fernando del tema el tecla que la tecla que el software que eso lo sabes tú mejor que utilizamos entonces que él por ejemplo antes me ha dicho estoy admirando pero súper complicado formarme en tecla entonces yo pues eso si quieres comentar un poquito si existe algún tipo de bueno a día de hoy nosotros hemos estado probando bastantes programas de diseño y hemos dado con la tecla que bueno tiene gracia el programa que es un programa de diseño estructural que se llama tecla nosotros hemos dado formación en la empresa para que todo el mundo empiece a trabajar con ese programa porque hemos encontrado que es bueno nos hemos encontrado con el problema de que es bastante difícil encontrar gente que sepa utilizar el programa entonces como recomendación a día de hoy sí que es verdad que te recomendaría que usara tecla bueno buenos días a todos y gracias al observatorio por invitarme a estar hoy aquí es para mí un placer venir a presentar mi compañía porque hace unos pocos años ya casi 10 yo estaba sentada donde estáis vosotros soy ingeniera de telecomunicaciones por la UMH y la vida pues me ha llevado a acabar como decía antes Daniel por otros ámbitos y por otro sector ahora mismo lidero el área de formación y desarrollo dentro del departamento de recursos humanos del Grupo Vesol Grupo Vesol es una compañía industrial que fabrica de forma exclusiva para Mercadona somos interproveyedores de Mercadona bajo la marca del Iplus y Bosque Verde estos son algunos de los productos que fabricamos y que seguramente algunos de vosotros pues conozcáis porque os podéis encontrar en los lineales de Mercadona y como es mucho mejor verlo que os lo cuente yo pues voy a compartir con vosotros un vídeo soy compromiso soy calidad soy esfuerzo soy innovación somos el Grupo Vesol más de 35 años de esfuerzo compartido hoy la realidad de un proyecto común el Grupo Vesol es un referente nacional en el desarrollo y la fabricación de productos para la limpieza del hogar la higiene y el cuidado personal un proyecto común de Vesol y laboratorios Maverick que desde 2006 comparten una misma trayectoria y filosofía de trabajo un proyecto que con la incorporación de Suquinsa en 2010 suma más de 75.000 metros cuadrados de superficie y una capacidad productiva que supera que supera los 270 millones de unidades de producto anuales con actividad en tres centros de trabajo Vesol en Acheneta de Albaida Valencia y laboratorios Maverick con instalaciones en Vildecona Tarragona y San Fernando de Henares Madrid durante la última década hemos crecido y progresado juntos hemos apostado por una inversión en el proyecto conjunto que supera ya los 132 millones de euros la innovación y la mejora continua son parte de nuestro ADN solo en 2015 se invirtieron más de un millón y medio de euros para la ampliación de instalaciones la adquisición de tecnología y la contratación de perfiles de alta cualificación la calidad y la seguridad son nuestros principios y renunciables un experto equipo de profesionales garantiza el cumplimiento de los más rigurosos estándares de calidad crecemos y progresamos porque creemos en el equipo humano creemos en las personas cuidar del equipo es una prioridad y gracias a su compromiso la plantilla se ha triplicado en los últimos 10 años 4,8 millones de hogares españoles confían en nuestros productos con más de 270 referencias presentes en los lineares de Mercadón líder indiscutible del sector de la distribución en España del que somos interproveyedores desde 2001 gracias a ellos nuestro volumen de facturación se ha multiplicado a un ritmo constante con una cifra de negocio que supera los 2.000 millones de euros en los últimos 10 años juntos hacemos empresa juntos comprometidos por la calidad juntos por un proyecto común juntos inventamos en futuro somos Grupo Besón Grupo Besón especialistas en el cuidado de la higiene familiar y del hogar el compromiso de un proyecto común bueno pues como decíamos en el vídeo no sé si se oye tenemos tres centros de producción el más cercano a vosotros está en Acheneta de Albaida al pasar al COI en Ocia Valencia en total somos 726 trabajadores de los cuales el 40% aproximadamente casi 300 es personal cualificado y el resto es personal de la línea de producción nuestra plantilla ha crecido pues a un ritmo como podéis ver exponencial desde perdón se ha multiplicado es un 300% 300% más perdón en los últimos 10 años y si hay algo de lo que personalmente yo me siento especialmente orgullosa es que invertimos más de 200.000 euros al año en formar y desarrollar a nuestros trabajadores luego contaré un poquito más de esto ¿qué os podemos ofrecer a vosotros? que esto realmente creo que es lo que más os va a interesar ofrecemos un paquete retributivo formado por un fijo y un variable bastante atractivo por encima del sector y contratación indefinida desde el inicio cosa que hoy en día pues es quizás un poquito más raro de ver ofrecemos beneficios sociales como por ejemplo pues tenemos servicio de fisioterapia en nuestros centros tenemos descuentos tenemos ampliación de los permisos obligatorios estamos introduciendo cada vez más medidas de conciliación de la vida personal con la laboral tenemos flexibilidad de entrada y de salida tenemos formación para todos los perfiles de la organización invertimos sobre todo en formación en competencias y creo que ya se ha hablado un poquito de esto en la mesa en la mesa antes al final lo que buscamos son personas sí que hay algunas titulaciones que ahora os contaré que son más demandadas que otras pero al final lo que buscamos son personas con una serie de actitudes y aptitudes invertimos bastante en esto tenemos formación en idiomas tenemos formación también en posgrados y cada vez menos formación en conocimiento técnico porque pensamos que al final el conocimiento pues algunos lo traéis de serie de vuestra formación académica y si no lo traéis de serie pues está en google está en los libros está en los tutoriales y cualquier hoy en día puede aprender a programar viéndose un tutorial en youtube por eso invertimos cada vez más en formación competencial y luego pues podemos ofreceros también proyección profesional posibilidades de desarrollo posibilidades de crecimiento posibilidades de aprendizaje sin ir más lejos por ejemplo yo hace 5 años que me incorporé a la compañía me incorporé para poner en marcha el área de mejora continua y hace 3 que estoy liderando formación y desarrollo dentro de recursos humanos que no tiene absolutamente nada que ver ¿vale? a los estudiantes o aquellas personas que acabéis de terminar vuestra titulación tenemos un programa de becas para vosotros un programa de becas remuneradas con condiciones que se pueden o sea condiciones flexibles en función de cada uno de vuestra situación y para mí yo creo que es una muy buena empresa una muy buena empresa para trabajar es una empresa que ha crecido mucho pero todavía tiene un tamaño para que se mantenga ese espíritu familiar o ese ambiente cercano y es una empresa que tiene muchas muchas oportunidades que estamos buscando pues yo creo que lo que todas las empresas buscamos talento buscamos potencial y para nosotros el talento y el potencial lo definimos desde dos puntos de vista en primer lugar la actitud y en segundo lugar unas competencias ¿vale? en primer lugar actitud queremos gente que tenga ganas queremos gente que tenga ganas de aprender gente que tenga ganas de mejorar gente que tenga ganas de aportar gente que se comprometa y que nos ayude a seguir creciendo y luego buscamos gente que tenga cuatro competencias que nosotros llamamos nuestras competencias corporativas que son la excelencia el compromiso la orientación al resultado y orientación al cliente es decir buscamos gente que realice un trabajo de máxima calidad que aporte valor a la compañía y que siempre esté buscando cómo mejorar buscamos gente comprometida gente que se implique gente que se comprometa gente que se esfuerce buscamos gente exigente si habéis oído un poco hablar del entorno Mercadona la cultura del esfuerzo es parte de su ADN y es parte de nuestro ADN también como interproveedores buscamos gente muy orientada a resultados gente que consiga y mejore los resultados tanto de su puesto como de la compañía y esto es especialmente importante porque buscamos gente muy orientada al cliente y no solamente orientada a nuestro cliente que es Mercadona o al consumidor final que va a comprar nuestros productos sino que también hay departamentos como por ejemplo el departamento de informático o el departamento de recursos humanos al que yo pertenezco que somos departamentos de servicio dentro de la compañía y nuestro cliente es interno nuestro cliente es otros departamentos otros compañeros y buscamos esa gente que esté especialmente orientada a entender las necesidades del otro a intentar satisfacer al final lo que el otro necesita en resumidas cuentas buscamos gente pues que tenga ganas que yo creo que prácticamente todos los que estéis aquí las tenéis y gente que o tenga o pueda desarrollar estas cuatro competencias como os decía antes buscamos personas y buscamos personas con actitud y con competencias pero sí que es cierto que hay algunos perfiles que especialmente demandamos con más frecuencia y lo seguiremos haciendo en el futuro uno de ellos son los ingenieros industriales que seguramente habrá aquí representación de ellos en todas las especialidades mecánicos eléctricos electromecánicos de organización de diseño somos una compañía industrial somos una compañía que está creciendo que está avanzando hacia cada vez más la automatización y la robotización y ahora y en el futuro vamos a seguir demandando este tipo de perfiles tenemos industriales en todos los departamentos de la compañía prácticamente luego buscamos otros puestos técnicos que no aplica aquí pero bueno pues si tenéis algún conocido que le pueda interesar sobre todo para nuestro departamento de I más D que también ha crecido de 10 personas hace 5 años a casi 60 buscamos perfiles ingenieros químicos ingenieros de materiales incluso algún licenciado en farmacia y telecos y informáticos menos tenemos en nuestro departamento de sistemas de hecho hay algún hay algún licenciado por esta universidad también en nuestro departamento de sistemas y probablemente también vaya creciendo ese tipo de perfiles pero ahora mismo pues no tenemos no hay ninguna vacante abierta muy bien nos podéis encontrar en internet en nuestra página web en facebook en twitter y si estáis interesados en formar parte de nosotros podéis enviar vuestro currículum a empleo arroba vsol.es y ya que estoy aquí y estoy compartiendo este ratito con vosotros quería dejar un poco a un lado la parte más de presentación corporativa de la compañía y me gustaría compartir con vosotros algunas cosas que a mí me han servido desde que salí hace 10 años de aquí me han servido en toda mi trayectoria y me han servido para llegar donde estoy y que quizás se haya hablado algo durante el día de hoy y otras cosas quizás no entonces me gustaría pues daros algunos consejos que espero desde la humildad que os puedan servir en primer lugar que os forméis que os forméis ahora y que os forméis en el futuro el mundo está cambiando lo que sabemos hoy no nos va a servir para lo que sabemos mañana por eso buscamos cada vez más las empresas personas que sean capaces de adaptarse a los cambios y que sean capaces de autoaprender y mientras estéis estudiando por favor formaros todo lo que podáis formaros aquí el observatorio ofrece bastantes bastantes cursos bastantes talleres y jornadas para que podáis complementar vuestra formación académica en particular yo os recomiendo que os forméis en cómo buscar trabajo buscar trabajo es un trabajo en sí lo bueno que se puede aprender hay herramientas y hay técnicas que os pueden ayudar a que esto sea más sencillo yo terminé en 2007 tardé nueve meses y no había empezado la crisis en buscar trabajo porque quería yo me quería orientar a la consultoría estratégica me fue un poquito complicado un poquito complicado entrar pero al final lo conseguí y lo conseguí con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio porque no tenía esas herramientas o no tenía esa habilidad que podía haber hecho que ese tiempo se redujese y yo os recomiendo que os empecéis a formar también en competencias que en recursos humanos llamamos más soft me refiero a competencias como el liderazgo competencias como la comunicación competencias como la inteligencia emocional porque por el hecho de estudiar una ingeniería a vosotros ya se os supone que tenéis una serie de habilidades nadie va a poner en duda que tenéis capacidad de análisis que tenéis capacidad de razonamiento lógico que os habéis estado peleando cuatro o cinco más años en una titulación como la vuestra y tenéis capacidad de trabajo perseverancia y demás pero sobre todo a los ingenieros nos suele faltar un poquito esa parte más social esa parte más de relación esa parte más de gestión personal y os garantizo que es lo que va a marcar la diferencia en vuestro futuro y es lo que va a permitir diferenciaros y al final diferenciación es igual para mí a éxito por lo menos eso es lo que he podido comprobar durante estos años evidentemente no hablo de formación en idiomas porque supongo que sois todos bilingües en inglés ¿no? no hablo tampoco de formación en ofimática porque entiendo que el Excel el PowerPoint el Word el Access Project Visio lo tenéis también nivel avanzado ¿no? si no lo vais a llevar un poco chungo un poco bastante chungo vale en segundo lugar quiero recomendaros que para mí la mejor forma de pasar del mundo académico del mundo de la universidad al mundo laboral es a través de una beca o a través de unas prácticas de empresa yo no quiero desmotivaros ¿vale? no he venido a desmotivaros pero con todo el amor del mundo ahora mismo tenéis un título sabéis estudiar sabéis aprobar exámenes hasta ahí bien ¿no? pero no tenéis ni idea del mundo de la empresa no tenéis ni idea de cómo funcionan las organizaciones no tenéis ni idea con perdón de la palabra de lo que es la vida la vida y fue la vida real ¿no? y yo se lo comentaba antes a domingo para mí las prácticas en empresa deberían de ser una asignatura obligatoria pero desde que empezáis en la carrera ya no hablo cuando estéis terminando sino desde el principio y además pues una vez que habéis entrado a una organización con una beca pues estáis en primera línea de salida en cuanto haya una vacante vosotros ya conocéis la empresa os conoce y vais a tener mucha más más facilidad para acceder quiero haceros una pregunta quiero bueno una pregunta quiero pediros que levantéis la mano aquellos que tengáis respuesta a la pregunta ¿qué quiero hacer con mi vida? bueno alguno bien tenéis bastante terreno avanzado muy poca gente con 22 23 25 incluso con 30 años tiene respuesta a esta pregunta ¿vale? no os preocupéis si bien yo hace unos años cuando empecé pensaba que mi primer trabajo me iba a marcar para toda la vida ahora os digo que eso no es cierto ahora os digo que la vida acaba dando muchas vueltas que es muy difícil con vuestra edad que sepáis lo que queréis que es muy difícil con vuestra edad que encontréis ese primer trabajo que es el trabajo de vuestros sueños que os apasione que os motive que os llene es muy complicado ¿vale? y lo importante es empezar empezar por donde sea da igual o sea necesitéis que os hagan una oferta nada más que una necesitéis empezar empezar y empezar a conocer el mundo el mundo de la empresa y poco a poco ya iréis encontrando a mí me ha costado unos cuantos años o sea ya iréis encontrando vuestro camino también os digo que busquéis ese trabajo que os llene porque nos pasamos toda la vida trabajando o sea olvidaros de eso de tener un trabajo de 8 a 3 y olvidaros de otras muchas cosas en cuanto salgáis de aquí entonces si al final no encontráis algo que de verdad os motive pues lo vais a tener un poquito más complicado de llevar y bueno una vez que hayáis entrado al mundo de la empresa una vez que hayáis encontrado vuestro primer empleo que seguramente vaya a ser pronto yo os recomiendo que trabajéis como si no hubiera mañana que os dejéis los cuernos que la empresa quiere gente que curre quiere gente que se involucre lo hemos visto antes que casi todos incidíamos en lo mismo que os olvidéis de los horarios al principio que os olvidéis de es que el de al lado cobra más que yo que os olvidéis de exigir y que deis porque al final cuando das antes o después acabas acabas recibiendo os recomiendo también que estéis atentos a las oportunidades en los próximos años van a aparecer muchas oportunidades para vosotros vale y quiero que hagamos rápidamente un ejercicio vale voy a poner un vídeo un vídeo donde hay un equipo bueno dos equipos perdón jugando al baloncesto hay un equipo que va vestido de blanco y un equipo que va vestido de negro quiero que contéis las veces que el equipo que va vestido de blanco se pasa la pelota si vamos allá ¿cuántas veces? 18 la respuesta es 18 habéis estado atentos ¿alguien ha visto algo raro en el vídeo? ¿todos? ¿todos lo habéis visto? ¿sí? ¿lo pongo otra vez? bueno entonces tenéis ya gran parte ganada nada me habéis fastidiado el ejercicio si todos habéis visto al mono este o lo que sea me habéis fastidiado el ejercicio mirad cuando se hace este ejercicio normalmente la gente no ve al monstruo o al mono porque está enfocado en contar el número de veces que se pasa la pelota ¿por qué os cuento esto? el otro día leía que el 47% de los empleos que existen hoy dentro de una o dos décadas van a desaparecer y van a aparecer otros nuevos estamos hablando de inteligencia artificial estamos hablando de robótica estamos hablando de ciberseguridad estamos hablando de automatización industrial por supuesto de big data pero esas oportunidades solo van a estar al alcance de aquellas personas que no estéis solamente contando las veces que el equipo blanco se pasa la pelota y que estéis atentos ¿vale? que le veis más la mirada y dejéis de mirar vuestros zapatos para ver las oportunidades que surgen y luego ya para terminar quiero hablaros de un concepto que probablemente la mayoría de vosotros no sepáis ni que existe porque sois ingenieros soy de lógica de razón de hemisferio izquierdo que es la intuición ¿vale? quiero recomendaros que os dejéis guiar alguna vez por la intuición ¿vale? por esa vocecilla que todos tenemos dentro y que de vez en cuando nos ayuda a tomar decisiones porque ahora estáis en un momento y lo vais a estar prontamente donde vais a tener que tomar decisiones que son muy importantes como por ejemplo pues si escoger un camino u otro elegir una empresa u otra iros al extranjero no iros al extranjero buscar trabajo en Madrid o en Alicante y muchas veces esa vocecita que tenemos internamente pues nos guía de forma bastante acertada ¿vale? y no es que lo diga yo lo dice una persona que ahora mismo os voy a poner ¿sois fan de Apple? por aquí veo algún Mac por ahí detrás ¿alguien me dice el nombre del fundador más mediático de Apple? Steve Jobs vamos a ver lo que nos cuenta calligrafo Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans-serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But ten years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just taught me the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it was very, very clear looking backwards ten years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something. Your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road, will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Y nada más. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta bien de esta última parte, bien de la parte más corporativa, pues a vuestra disposición. ¿No? No questions. Bueno, os dejo mi email. Os deseo muchísima suerte. Creo que no la vais a necesitar. Además, creo que la suerte no termina de existir, ¿no? Y que al final, pues, cada uno la crea y la busca. Y nada, está en vuestras manos crear y escribir cuál va a ser vuestro camino. Así que suerte y gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Enrique Ilesas Ibáñez. Y represento y dirijo la empresa Idea3D, la cual se especializa en sistemas de, bueno, lo que viene siendo escaneado, diseño e impresión 3D profesional. Os voy a contar un poquito cómo ha sido mi evolución, porque yo también he estudiado en esta universidad. De hecho, soy ingeniero técnico en telecomunicaciones, en la especialidad de sistemas electrónicos. Y también soy ingeniero en telecomunicaciones. Bueno, en primer lugar, mi primer contacto con el mundo laboral. Tuve suerte y pude acabar en una empresa que se dedicaba a la investigación y desarrollo. Con lo cual, siempre he estado en contacto con los últimos avances tecnológicos. Y es algo que desde siempre me ha gustado, ¿vale? Cosas de la vida, esta relación profesional terminó. Y, bueno, me vino la situación en la que uno, pues, tiene que buscarse la vida. No decir, bueno, si quiero comer el día de mañana, pues, habrá que decidir hacer algo. Y, bueno, este hecho coincidió con el auge de lo que viene siendo la liberación de las patentes con el tema de la impresión 3D de ilufundido. Este mundo me apasionó, me llamó la atención. Y, bueno, empecé a investigar sobre el tema, hacer un estudio de mercado, valorar, pues, las oportunidades, las amenazas, la competencia, los sectores que se podrían atacar, ¿no?, en ese sentido. Y vi que era un mundo muy interesante y decidí, pues, emprender en este ámbito. Pero, claro, cuando indagas en el asunto y ves que la impresión 3D es un campo tan amplio, te das cuenta que, justo por la liberación que había comentado antes, están surgiendo muchísimas empresas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, tanto en fabricación como en servicios. Y, claro, si optamos por esta opción de la impresión doméstica, pues, íbamos a quedar siendo, pues, una empresa más. Entonces, lo que se optó es dar un pasito más allá y apostar por lo que viene siendo la impresión 3D profesional, en donde, digamos, que el sector a atacar es un sector más industrializado, más profesional y permite llegar a unos sectores donde la impresión doméstica, pues, no sería posible. Pues, bien, así es como empezamos esta aventura. Empezamos a trabajar, empezaron a venir clientes, pero nos damos cuenta que, claro, estas impresoras, para funcionar, pues, obviamente necesitan un diseño. Y ese diseño no todo el mundo sabía realizarlo correctamente. Teníamos empresas que, incluso, el diseño 3D no tenían ni idea. Ellos sabían lo que querían, pero no sabían, digamos, facilitarnos esa información y aquellas que sí que lo sabían, pues, digamos que el diseño no era óptimo para ser impreso. Motivo por el cual se introduce en la empresa el segundo gran servicio, que es el de diseño 3D. Dentro del diseño 3D tenemos dos grandes bloques, uno que sería el diseño artístico y otro que sería el diseño técnico. La parte artística, bueno, mis compañeros lo conocen bastante bien, ahí interviene muy bien la mano del escultor, ese toque personal y luego la parte técnica, que es la parte que nosotros nos especializamos, pues, digamos que existen dos tipos de programas, ¿no? Básicamente tendríamos uno que es paramétrico, otro que no es paramétrico. Bien, pues, comentar que en el tema de la impresión 3D, que me lo he saltado, nosotros disponemos de dos tecnologías de las que ofrecen máxima precisión en el mercado, como puede ser SLA y Polyjet, cada una con sus ventajas, con sus peculiaridades, pero bueno, en su conjunto dan un gran abanico de posibilidades en diferentes sectores. Volviendo al tema del diseño, también tocamos el tema de lo que viene siendo modelado por sólidos, modelado por superficie, supongo que a muchos de vosotros os sonará, pero claro, en esta vida no todo es blanco y negro, cuando llegan por la puerta de diferentes clientes, pues, hay algunos que tienen con planos acotados, todo bien mascado, por así decirlo, simplemente extraducir el ordenador, generar volumen 3D e imprimir. Pues no todo es así, hay clientes que te llegan con una pieza de un mecanismo que se ha estropeado y te toca, pues, ingeniártelas para resolver y extraer esas dimensiones e incluso parte de ese mecanismo que no existe, pues, entender qué función va a desempeñar para regenerar el volumen y así poder fabricarlo. Motivo por el cual se introduce lo que viene siendo el tercer gran bloque que ofrecemos, que es el escaneado 3D. El escaneado 3D que tenemos en nuestras instalaciones es una tecnología óptica de alta precisión que a partir de una serie de imágenes es capaz de generar el volumen de la pieza al completo. Esto nos ayuda para el tema del apoyo del diseño y lo que hace es, dentro de unas tolerancias que se establecen en el proyecto en concreto, pues, ayudan a modelar y a generar un volumen lo más parecido a la pieza original. Pues bien, una vez introducido los tres grandes bloques que son la impresión 3D profesional, el escaneado y el diseño 3D, pues, queda indicar idea 3D en qué se diferencia del resto, ¿no? Porque, al fin y al cabo, sí que hemos comentado que hemos apostado por una impresión 3D profesional, pero sí que velamos mucho por la necesidad de nuestros clientes. Es decir, sí que es verdad que el mercado de impresión 3D es muy amplio y es una lucha constante que nos toca a nosotros como empresa hacer ver a los clientes que no todos son impresoras de hilo fundido y que cada una tiene un cometido en función de la necesidad concreta, ¿no? del trabajo a tratar. Sí que es verdad que nosotros nos hemos centrado en la tecnología de muy alta precisión, cuando digo muy alta precisión estamos hablando de alturas de capa de 24 o incluso 16 micras, por lo que no tiene sentido este tipo de tecnología para piezas, por ejemplo, de un metro cúbico, en lo cual las paredes superficiales de la geometría de la pieza pueden ser perfectamente lisas, y claro, ahí no tiene que haber este tipo de tecnología cuando podemos llevar a un nivel de detalle de medio milímetro. Entonces, también es esa labor extra de asesorar a los clientes, de hacerles ver un poquito este mundo que está en constante evolución, cómo encauzarlo para siempre velar, pues, por ese servicio que el cliente demanda siempre pensando en que ellos buscan la mejor calidad, la relación calidad-precio, ¿no? Por otro lado, aparte de ese proceso de formación continua que hacemos a nuestros clientes, sí que nos gusta una vez que el proyecto se ha entregado, que el prototipo se ha servido, pues al tiempo volver a contactar con ellos, ¿no? La retroalimentación en este sentido es muy importante porque sí que es verdad que aunque hay trabajos que salen bien, hay trabajos que salen mal. Entonces, sí que a nosotros nos interesa como empresa aprender de esos errores para en futuros asesoramientos cambiar el chip y decir, bueno, pues si por aquí la cosa no ha ido bien, pues interesaría a lo mejor cambiar este tipo de asesoramiento y enfocarlo de otra forma. Entonces, es un continuo proceso de aprendizaje que a nosotros como empresa lo valoramos mucho, pero que entendemos que esto en todos los ámbitos es aplicable. Pues bien, una vez introducido lo que vienen siendo los tres puntos importantes de la empresa, como comentar, el escaneado, el diseño y la impresión 3D, ¿qué perfil encajaría en este tipo de empresas? Bueno, pues me suma a lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Básicamente toda la empresa busca siempre al mejor candidato, con lo cual la motivación es un aspecto importante, como también lo es el compañerismo. Es decir, hay proyectos de cierta envergadura en la cual, pues, hay que repartir el trabajo porque si no divides es muy complicado vencer, ¿no? Como dice el dicho. Entonces, hay que tener sentido el compañerismo, saber escuchar, saber que varias opiniones pueden sumar y que entre todas se puede llegar a una solución mucho más óptima y a lo mejor más sencilla que en un principio pues parecía que se podía resolver. ¿Qué buscamos también? Gente que tenga ganas de aprender. Como he comentado antes, nosotros apostamos mucho por la tecnología, este mundo está en constante evolución y siempre dentro de la medida de nuestras posibilidades pues vamos a incorporar nuevas tecnologías porque aquí quien no avanza se queda estancado y quien se queda estancado se queda atrás en la competencia. Entonces, en ese sentido va a ser un proceso de aprendizaje continuo. Vamos a tener que aprender cómo funcionan nuevas tecnologías para poder siempre ofrecer ese servicio que es el que Idea 3D apuesta, ¿no? El de velar siempre por los intereses del cliente y que obtengan los resultados deseados. ¿Qué buscamos también? Pues gente, por supuesto, que le gusten los retos. Como he dicho al principio, aquí no todo es blanco y negro, aquí no todo viene en la información en planos acotados, aquí debido a la gran campo de aplicación que tiene este tipo de tecnología se puede dar el caso de que entren piezas de muy diversos sectores, con lo cual cada proyecto que entre va a ser un proyecto nuevo, va a ser un reto nuevo y aquí el candidato tiene que tener la capacidad de poder interpretar la información y poder darle una solución. Nosotros desde Idea 3D vamos a aportar todos los medios que estén en nuestras manos, pero también es verdad que aquí el candidato tiene que ser el que realmente aporte la visión para poder dar solución a ese problema. En ese sentido, vosotros sois unos grandes expertos porque aquí, aunque no se den crédito de libre elección, pero en realidad el valor añadido que hay en la universidad es aprender a buscaros la vida y en ese sentido la universidad os enseña muy bien y en este campo como en otros muchos, esa asignatura que es la encubierta es la fundamental en este tipo de trabajos. pues por otro lado también valoramos positivamente vuestras aptitudes en vuestros diferentes campos y especialidades. Nosotros siempre apostamos por diferenciarnos de la competencia, en dar ese valor añadido y obviamente con vuestra formación podemos dar ese pequeño pasito con respecto a la competencia que beneficia tanto a nuestros clientes como a nuestra propia empresa. Y bueno, tampoco me quiero extender mucho más porque ya el tiempo aprieta un poquito entonces, nada, una vez que ya se han introducido todos los aspectos principales, agradecer vuestra asistencia hasta esta hora, agradecer por supuesto a la universidad por invitarme a este evento y nada, dispongo de una serie de flyers por si queréis llevar una información en la cual se explica brevemente estos tres campos principales qué características tienen, en el anverso pues están nuestros datos de contacto y también bueno, en nuestra página web de hecho voy a ir para allá y así lo enseño un poquito podéis observar una serie de ejemplos de incluso clientes con los que trabajamos somos una empresa joven en comparación aquí con mis compañeros nosotros llevamos dos años estamos en continua evolución pero bueno todos los inicios en algún momento hay que iniciarse en este mundo laboral aquí tenéis alguno de nuestros clientes por supuesto esto poco a poco va creciendo en cuanto a proyectos realizados pues aquí disponéis de algunos cuantos ejemplos como veis diferente índole tenemos fornituras diseño industrial artístico industria del calzado joyería modelismo y un gran etc aquí hay un simplemente un ejemplo muy muy resumido de lo que realmente se hace tener en cuenta que también muchos proyectos están sujetos a confidencialidad y aquí simplemente se muestra pues una pequeña gran parte por ejemplo en el tema del calzado pues podéis ver esto es una suela a tamaño real de un número 42 realizado íntegramente en una tecnología de impresión 3D no hay ningún tipo de pos acabado simplemente un ligero pintado y ya está vale y podéis ver el nivel de detalle y así pues infinidad de trabajos os animo que visitéis la página web podéis consultar pues cualquier tipo de proyecto que queráis ver y luego en la sección de contacto pues aquí tenéis nuestros datos teléfono localización e email donde podéis mandar vuestras candidaturas y demás y bueno en principio eso es todo y muchas gracias por vuestra asistencia si tenéis alguna duda no hay dudas miráis sobre el tema del inglés a ver aquí te puedo decir que Google es un gran profesor vale vosotros eso lo sabéis muy bien toda la información está en castellano ahí lo dejo caer gracias ¿Alguno otra más? más o menos para hacer una idea porque como venimos de unas charlas de millones bueno miles de trabajadores ¿qué tamaño tiene la empresa? ¿o cuántos trabajadores son? pues somos una empresa pequeñita vale hemos empezado hace dos años escasos somos tres socios pero a quien más veis a ver la cara es a mí vale contamos con vosotros contamos con el salario operacional para poder cubrir esa demanda extra de trabajo que pueda llegar pero a diferencia de mis compañeros pues tengo que decir que somos una empresa reducida vale básicamente me veis a mí y algún que otro compañero y ahí vamos en la batalla ¿qué tipo de titulados sobre todo le compráis? pues acorde a lo que está comentando más que titulados a ver sobre todo gente que le guste este mundo vale sí que es verdad que para que una impresora 3D pueda imprimir hace falta un diseño entonces la formación es muy importante como he comentado de dos tipos de diseño está el artístico y el técnico nosotros nos estamos especializando en el técnico en el técnico hay modelado paramétrico y modelado no paramétrico pues se valorará gente que tenga experiencia ya en modelado de este tipo de características por supuesto al fin y al cabo cuando vas incorporando un nuevo personal pues vas ampliando también los servicios con lo cual partiendo de esa base pues un ingeniero industrial alguien que realmente le apasiona este tema no hay un perfil concreto que digas no, no quiero que seas esto y si no eres de esta titulación aquí no no tienes no, ni mucho menos simplemente se valora esa base que se tenga esa base pero obviamente como he comentado esta tecnología está en continua evolución hasta donde yo sé no hay formación en tecnología poliet no hay formación en tecnología SLA entonces eso va a ser un proceso de aprendizaje continuo y simplemente pues que el candidato tenga esa motivación de aprender y estar en continuo relación con avance tecnológico ¿no más? si ¿qué programa hay que usar? para métrico utilizamos Solidworks y no para métrico Rhinoceros básicamente ¿vale? es verdad que en este mundo pues hay programas mejores para una cosa programas mejores para otra no todo es blanco y negro como he dicho antes entonces en función de los requerimientos del cliente y los requerimientos del proyecto en concreto pues se puede hacer un mezclijo de un programa de otro programa para que al fin y al cabo se llegue a la solución que se busca ¿alguna pregunta más? muy bien gracias gracias pues por la parte que me toca me habré hecho caso a mí que la gente era el primer horario pero yo creo que ya ha merecido la pena porque realmente los ponentes pues han venido y nos han contado su experiencia han estado muy generosos ¿no? contando esas recomendaciones así que muchas gracias a todos yo creo que os hemos un aplauso y la segunda cosa que me ha dicho es que clausure yo pues en eso estamos cerramos la sesión de esta mañana y creo que a las cuatro retomáis la jornada con el taller del observatorio ah perdón pensaba que era hoy el día cuatro retomáis la jornada muy bien pues eso gracias 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 por ver el video.